¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, los Pokémon de evento o regalados Sí cuentan, no cuentan como un Pokémon de ruta Si es una ciudad y me regalan ahí un Pokémon Pero también tengo posibilidad de capturar en esa ciudad Lo voy a hacer ¿Qué me arregla? Ah, un revivir o máximo revivir Si lo encuentro uno, así, random Voy a poder revivir un Pokémon que haya muerto Pero no la vida, ¿ok? En este caso no la vida, nomás el Pokémon ¿Ok? Y creo que ya nomás son esas las importantes Ah, bueno En la liga Pokémon, si llegamos a la liga Pokémon Vamos a poder comprar, restaurar todo Voy a restaurar todo Y si lo usa mi rival Dado caso, los del alto mando Voy a poder yo usar uno, ¿ok? Todo claro, todo correcto Y no puedo comprar posiciones Nomás puedo tener las posiciones que me vayan O regalen O encontré ahí como objeto tirado ¿Ok? Nada, entonces vamos a empezar Claro, vamos a darle ¿Cómo dame? Por favor, activa esta configuración Vea la opción de simulador de Versailles Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ok Bienvenido a Pokémon Eso es una atracción pegada Este es el juego cristal original de Game Boy Pero es que estaban en blanco y negro ese O así Cuando era tan bonito Y aquí lo remasterizaron todo Para color y en español Este juego es un remake de Pokémon Cristal Que contiene yato y... Yato 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 y canto Una traducción por Oscar Brock Es un capo de capo Reonecki, Fenric Con colaboración de toda esta gente preciosa ¿Qué vale? Profesor Ouko Hola, perdón Por hacerte esperar Bienvenido al mundo de los Pokémon Mi nombre es Soak La gente me llama Profesor Pokémon Este mundo Está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Algunos juegan con Helios Otros lo usan para luchar Pero aún apenas sabemos nada sobre ellos Quedan muchos misterios Por descubrir Pero primero cuéntame algo sobre ti Dime, ¿eres un chico o una chica? Yo iba a ser en este juego Y mi pensado sería un juego chico o un juego chica Pero como el joven no lo terminamos Por razones que están ahí Ya explicadas Ah, voy a ser un chico Porque tengo que acabar mi primera serie Esta va a ser la primera serie que acabe Porque la otra se cancela Por temas de... De... De que usted ya sabía Para que yo recuerdo Vamos a poner... Ah, no, no, no Qué tonto Ya... Yo Bien, así que eres ya yo Estás preparado por este mundo Ay, eso me da huevos Muy rápido O muy lento Qué hora es Puedo mirar el reloj por mí Como que ahora sea parado No puede ser Mira otra vez Está musculo para abrir Bien el reloj Aunque Jugar sin mi reloj Interno no moría nada Debería jugar sin él No, bueno Quizá puedo abrir el reloj en ese momento Vamos a arreglarlo Vamos a usar options Fast Uno random Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro Se queda ese Estoy grabando de tarde Así que Así que nada Vamos a empezar con nuestro Not-Legs Obviamente me gustaría mucho Que le dieran like A este primer video de la gran serie Estamos empezando una serie Así que esto es muy bueno Para que Me siento Un poquito peluchero No, claro Parece que tiene un mensaje en la etiqueta Está traducido esta raya Ok, o sea Ya les de su Su mérito Ya vale, tío Ya vale Oh, Yayo Nuestro vecino El profesor Realmente está buscando Para que le hicieras un favor Ah, casi se me olvida Tu Pokémon Tu Pokégear Acaba de llegar del taller Toma Obtén de Pokégear O sea Está en Está modo pocho Está en su español Pero hay partes en inglés El Pokégear Es una herramienta Muy útil para todo entrenador Para llamar a alguien Solo abre el Pokégear Y selecciona Con el teléfono Números que recoja Se guardará en la memoria Estoy viendo Si estoy grabando Si estoy grabando Uy, casi se me olvida Ya le hacía un descuento En una tarjeta de expansión Así que se la Compré para tu Siempre para ayer Ok, ya ¿Tú qué me cuentas, vieja? Buenos días, Yayo Estoy de visita Me trató de estar Está emperrado En ser el ayudante Por su orden Porque le cae a transportar Estoy muy contento Pueblo Pueblo Primavera Hola, gordo Eh, Yayo He oído que ¿Quién ha descubierto Nuevos Pokémon? ¿Quién? Aquí está Aquí está nuestro rival ¿Cómo le vamos a llamar? Así que Este es el avatar ¿Qué estás mirando? A tomar ¿Por qué? ¿Por qué me pegas, gato? Esto te va a cargar La chingada No lo muevo, hermano Eh, aquí está, Yayo Necesito pedirte un favor Estoy en medio De una investigación Pokémon Y bueno Tengo que redactar Un discurso Para una conferencia Y hay cosas Que no entiendo Aún Entonces Que me gustaba Que creas Es un Pokémon Que he capturado Recientemente Muchas gracias Y yo seguro Que cuanto más avance En mi investigación Más misterioso Más misterioso Se volvemos Acerca de los Pokémon Seguro No sé leer o qué Oh, me ha llegado Un correo Oh, vale Este video Lo voy a estar viendo El lunes Lo estoy grabando El mismo día El lunes Pero A lo mejor Lo van a ver Un poquito tarde ¿Ok? Porque no soy molero Que ahí nos subimos Vídeo Y el sabadito Subimos un Pokémon Estadio Muy guapo Para que lo vayan a ver Tengo un amigo Que se hace llamar Señor Pokémon Que es el profesor Oak Se pasa todo el tiempo Del mundo Buscando cosas raras De los Pokémon Acabo de recibir Un correo suyo Diciendo que ha encontrado Algo muy Pero muy extraño Pero yo aún no tengo Que Pero yo aún tengo Que preparar mi discurso ¿Podría seguir mi lugar? Si quieres crear Uno de estos Pokémon De las Pokéballs De la meso O sea Tu primero Porque Compañalo Escoges Oye Cinda Y se escucha No sé si escucharon Pero se escuchó Como en el anime Cinda Y os hace Todo Esto es un poquito malo Es que soy muy fan De Chikolita Voy a meterlo a Andrés A ver Mira Tengo los labios Bien partidos O quiero Mira Chikolita Está muy buena Chikolita Pero En sí En sí Para Es que mira Ayuda alguien En el gimnasio Creo que en el número 6 Que es el tipo Guagua Pero Ya no más Porque luego Es Los tipos son El primer volador Que no Ay No Luego sigue Morty Que creo Creo que es Fantasma O es veneno No sé Creo que es Fantasma Luego sigue Sí No El segundo Es tipo Bicho Que tampoco Voy a jugar Haciendo Aquilo Chikolita Me duele mucho Pero creo que en este juego Tenemos la posibilidad De tener A los tres iniciales Así que Vamos a darle Se va a llamar Recuerden que Es el primer poke Es el inicial Se va a llamar Como me llamo yo No me llamo ya yo Eso es un apodo Obviamente Me llamo Yair Así que vamos a ponerle Yair Te veo Has oído eso No importa Si el pokemon vive En el norte Si el cerezo Y esa ruta Es recta Así que no quiero Que tengas muchos problemas En llegar Si tu pokemon Se encontró Se es muy débil Puedes curarlo En esta máquina De aquí Voy a darse Miro Por si acaso Ok Toma eso Para tu captura Poción Vamos a hacer eso Y A ver si podemos Capturar aquí Un segundo poke Ruta de 100 Ruta de 29 Se escuchan los No se si están Escuchando Pero cuando sale En el pokemon Tanto el salvaje Como el mio Se escucha como En el anime No se escuchan Los gritos De pokemon Originales Que son Que nomás Son gritos Se escucha como Si fueran En el anime Eso está Aquí lo tengo Que dar rápido Porque no puedo Correr Y que hueva Que hueva Y que hueva Estar Caminando No más Aquí voy a Hacer lo que Le vele un poquillo Para que Zindacul Este mal Este Un pijot Un pijit Vamos a ver Que nos Que nos De por el futuro Si va a ser eso Aquí podemos Cubrar Vamos a hacerlo Porque Aquí Es el 100% Seriedad Porque es Por Vidas Me puse 10 Igual Igual Me veo Me debería poner 15 No, yo digo Que con 10 Está bien Obviamente Esta es una regla Que no está Tal cual Pero Si ahorita Muere mi pokémon No perdo El loque O sea No Vamos a empezar El primer capítulo El primer capítulo Es un capítulo De paz Así que vamos a llamarle Cada capítulo De un hardlock O sea De un loque Que tenga vidas Puede ser Nudlock También los Nudlock Tienen vidas Va a ser El primer capítulo Va a ser de paz Así Así se va a llamar A partir de ya Pero a partir de segundo Ya sí A partir de segundo Si me muero Siendo aquil Pierdo el loque Si quiero capturar Un pokémon Y ese pokémon Me mata Siendo aquil Pierdo el loque Así como es Ok Vamos a ir rápido Lo bueno Que no caminamos Que no corremos Y así no nos sale Tenemos posibilidad De que nos salga Un pokémon salvaje ¿Sabes lo que son las vallas? Creo que sí Un pokémon se come una valla Recupera PS Toma ella Para ti Una Oran Berry Son la Valla Naranjo ¿No? ¿Cómo se llaman? Aquí me dan Los Bunguris Antídoto Eso me viene muy bien Porque creo que aquí Sí mueren los pokémon Por veneno Mira manchas Si vieron un joven Adentro Van a saber que Manchas Fue una espina Ok Ok aquí estamos Hola hola Tú debes ser Yayo En dijo que vendrías Eso es lo que quiero Que investigues Es un huevo misterioso Que donde va a salir Un togepi Esperemos que esté random Pero creo que no El caso es que conozco A una pareja Que lleva una guardería Pokémon Y me dieron un huevo Inmediatamente Pensé en Que él sabe De estas cosas Hasta Uno lo reconoce Porque estoy hablando Como el de la historia El precio de la historia Estoy seguro De que M sabrá Que hacer con ello Así que Tú eres Yayo Yo soy Un investigador Pokémon He venido Aquí para visitar A mi amigo El señor Pokémon Cuando oí Que vendrías A hacer un recado Para él Así que Te he estado esperando Que Pokémon Tan raro Creo que comprende Porque M te ha dado Un Pokémon Para su recado Para los investigadores Como él Y yo Los Pokémon Son nuestros amigos Echándole un simple Vistazo al tuyo Se ve que tienes Nuestras mismas ideas Ahora quiero que me hagas Un favor A mí Toma esto Es una enciclopedia De alta tecnología Que registra los datos De los Pokémon Que has visto En tu viaje El Apokedex Ven Conoce todos los Pokémon Que puedas Y completa el Apokedex Voy a llegar tarde A mi show De Radio Intrigal Adiós Antes de que regrese Con él Déjame que cure Estos Pokémon Estos contentos Tenía desde el sábado Desde el viernes Que no grababa nada Así que vamos Vamos Llamando Vámonos a la verga Vámonos a la verga Acaba de Nuestro rival Acaba de matar Matarnos No, no Dios mío Acaba de robarse A un De los iniciales Que manchas Que manchas Ojo Crítico Creo que aquí Si mueren Es que Este juego Está hecho Con el Los primeros juegos De Pokémon Si morían Con el veneno Pero creo que No sé si Quitaron esa posibilidad Tienes uno de los Pokémon Que había en el laboratorio ¿Verdad? Que desprecio Cobarde como tú No entiendes lo que digo ¿No? Yo también tengo un Pokémon Verás Lo que quiero decir Me dolió un poquito La panza Rival Nunca voy a empezar Hasta aquí Pero no lo van a ver Porque Como tengo que achicar La imagen Que lo más veo a mí Mi careto Un toto De ahí Un madre Ey Esa no vale Esa no vale Esa no vale ¿Qué? Recuerden que Este es el capítulo De palo Lo dije hace tiempo Que no digan Que me salgo Con mis cosas ¿Ok? Vamos a matar Unos dos Que tres Para aprender algo O sea El primer episodio Y ya no tengo que ponerme La habilidad ¿Cómo así? Un ralz Ojo Un ralz ¿A poco es a...? Que extraño Es que aprende Aprende asco Así, hijo Por el amor de Dios Me asusté Porque pensaba Que lo estaba grabando Dije Que pido Un hudhud Yo quiero un hudhud Ojalá manchas Sea un hudhud Saben que el segundo Pokémon que capture El primer Pokémon Que capture Más bien Le pongo El nombre de manchas Si vieron Todo el Tic-tac Que hice Ok ¿Puedo hacer Otro nivelito? ¿Puedo hacer ¿Puedo hacer Otro nivelito? ¿Puedo hacer Un poliwad? ¿Puedo hacer Un poliwad? ¿Puedo hacer Un poliwad? ¿Puedo hacer Un poliwad? Ok, ya Disculpenme esto Pero pues no No frieguen Se me hace Que va a tener Que pelear De nuevo Con él Si la tengo Hasta que le gane Si no me va a poder Mi nombre es Si no Y puede ser Mejor entrenador Del mundo Que es el hijo De Giovanni Eso Si no nos da bien Ese güey Es el hijo De Giovanni Eso me lo dijo Un tío Un tío Que andaba En el equipo Rocker Betaya no Porque ya le retiró Vamos a darle Y ya Run Run No cure Me han informado De un caso De robo En este laboratorio Alguien se llevó El Pokémon De profesor En cuando Él estaba Despistado Despistado Que Que sabes Que fue Y te dijo Su nombre Se va a llamar José Fredo Jiménez No Como le vas a llamar Como le llamaremos A este compadre Vamos a ponerle No te vas a llamar El nombre De un Pokémon Pero te vas a llamar El nombre De mi rival Padilla Mira Justito Padilla Has dicho Sí Gracias por colaborar Con nosotros Eh Ya yo Estos son terribios Sí ¿Cuál es el descubrimiento Del señor Pokémon? Existe Pokémon Misteriosa Ah Pero esto es un huevo De Pokémon Es un grandísimo Descubrimiento Ok Profesor Te digo La Pokédex Es toda una ameniencia En el mundo Pokémon ¿Sabes? Ver el potencial En el entrenador Con solo mirarlo Deberías hacer El reto De los gimnasios Pokémon Es la mejor manera De que crees De que crees El Pokémon que te ha dado Y a todos los que puedas Capturar en tu viaje Una acción más cercana Está en Ciudad Malva Que es Pegaso Yayo El camino de la vida Pokémon es Largo y tedioso Antes de ir Te deberías ver A tu mamá Regálame el Pokémon No, no, que tal Ok He usado Tuvotura Pokémon Me dio Pokémon Es que Viene lo de El pedo De lo de De la Están gritando La mamá limpia Eso es muy machista Veo que te estás Fuzando mucho ¿Sabes? Yo también Te voy a ayudar Una pepita Ok Ya me dio el desfoké Vamos a ver si podemos Capturar aquí un Pokémon Y acabamos el caprichulito De hoy Mira, esto lo va a ser rápido Porque ya sabemos Cómo capturar ¿Ok? Ok, ya eso lo sabemos No va a ser tampoco Sí Vamos Primer Pokémon de ruta Ruta 29 Primer Pokémon de ruta Y es un... ¡JUTHOO! ¡WUHU! Te escuchan, JITO Lamento Ay, casi lo mato Vamos 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 a ver Capturalo JUTHOOT Se viene el equipo Y se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Mancha Se va a llamar Mancha Mancha se viene el equipo Que va a tener un Nocturne Me gustan los Nocturne Es un ave muy bonito Ok Vamos a dejarlo aquí En el episodio de hoy Y mañana continuamos Con más Ok Esto ha sido todo el episodio Por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Nada más Me gustaría recordarles Que por favor Den like Comenten Los que estén viendo este video Por primera vez Hay más videos en mi canal Para que los vayan a ver Y nada más Estamos aquí en Pokémon Liquid Quiristar Hardlock Y ya Como que las reglas Son las mismas Del Pokémon Juego En Adventure Para que no se le hagan de pedo Nomás lo único que se agrega Es Lo de Las vidas Y ya No hay pedo Nada por favor Mucho mucho Muchas gracias Por la gente que ve La poquita gente que ve Mis videos Estamos empezando Con esta gran serie Y ya nada más Ya no sé qué decir Así que nos vemos mañana Con más episodios de esto Y cuídense Chayito 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 Chayito